Por darme la oportunidad hoy de dirigirme a todos los compañeros jubilados y pensionados adscritos al Ejecutivo del Estado Sucre, donde estamos haciéndole una convocatoria para asistir el día 25 miércoles a las 9 y 30 de la mañana, donde tendremos una asamblea extraordinaria. En dicha asamblea vamos a delucidar todos los hechos ocurridos en el 2016 y lo que hemos conquistado. Y en este año tenemos un gran proyecto para nuestros jubilados y pensionados, el cual se lo detallaremos en esa asamblea, por lo tanto es una asamblea de gran importancia. Le hacemos un llamado desde acá también al ciudadano gobernador del Estado y a todos nuestros compañeros que dirigen las directivas de los diferentes sindicatos para que se solidaricen con todos los jubilados y pensionados, porque de acuerdo al salario promedio que tienen los trabajadores activos, nosotros los jubilados y pensionados estamos en una situación crítica a medida de nuestros estados físicos y emocionales. Y exigimos a nuestro representante patronal, al gobernador del Estado y a nuestros compañeros directivos sindicales para que nos apoyen y se solidaricen con estos jubilados y pensionados, porque vamos a pedir unas reivindicaciones económicas y sociales para que en este año se nos hagan conquistas, logros y beneficios que estamos necesitando nosotros los jubilados y pensionados.